¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mientras Viva. Hoy tengo el privilegio de hablar con el doctor Bruce Grayson. Bruce es uno de los principales científicos en el campo de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. De sus numerosos estudios ha escrito este libro, Después de la muerte, en el que no sólo habla de la muerte y lo que puede suceder después, sino también sobre la vida, sobre el arte de vivir, sobre el valor de la empatía, nuestra interconexión como seres humanos y sobre qué es lo que hace que esta vida tenga sentido. Doctor Bruce, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Felicidades por su último libro, Después de la muerte, el cual he disfrutado muchísimo. Oh, gracias María, estoy encantado de hablar contigo hoy. Como psiquiatra, ¿cómo empezó tu interés por las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, fue una sorpresa. Crecí en un hogar científico muy materialista. Nunca habíamos pensado en nada religioso o espiritual. Sólo conocíamos el mundo físico y nada más. Pasé por la universidad y la escuela de medicina con esta mentalidad materialista de que lo único que existe es el mundo físico y que cuando mueres es el final. Después, cuando empecé mi formación como psiquiatra, comencé a encontrarme con pacientes que me describían cosas como si estuvieran cerca de la muerte, dejando sus cuerpos y viendo cosas desde fuera del cuerpo. Y eso no tenía ningún sentido para mí, porque hasta donde yo sabía, yo era mi cuerpo. Así que pensaba que solo eran locuras de algunos de mis pacientes. Años más tarde, en 1975, Raymond Moody publicó un libro llamado Vida después de la vida, en el que empleaba el término experiencia cercana a la muerte y describía cómo eran estas experiencias. Y me di cuenta por primera vez de que estas cosas que mis pacientes me contaban no eran locuras, sino que eran algo común que estaba sucediendo en todo el mundo. Pero como científico no podía entenderlo. Así que pensé, necesito estudiar todo esto y entender lo que está pasando aquí. Fue así como comencé a recopilar casos y antes de que me diera cuenta, tenía ya mil casos. Quería entender qué es lo que pasaba con ellos. ¿Cuáles son las características de las experiencias cercanas a la muerte que sugieren que quizás sigamos viviendo después de la muerte y que la conciencia no es producida por el cerebro? Lo primero que llama la atención es que la mayoría de estas experiencias cercanas a la muerte ocurren cuando el cerebro está gravemente dañado, como cuando tienes un paro cardíaco o estás bajo anestesia. Y sin embargo, la gente dice que su pensamiento es más claro y rápido que nunca. Algo que no debería suceder si el cerebro se está apagando. Pero también hay personas que describen que dejan sus cuerpos y ven cosas desde fuera del cuerpo, generalmente cuando están inconscientes. Y eso no debería suceder. Pero he escuchado muchos, muchos, muchos casos como este. Un caso que investigué personalmente fue un hombre de 55 años que tuvo un dolor repentino en el pecho. Fue al hospital y encontraron que cuatro de las arterias alrededor de su corazón estaban obstruidas y que necesitaba una cirugía de bypass cuádruple de emergencia. Así que fue al quirófano y a la mitad de la operación dijo que dejó su cuerpo. Estaba completamente anestesiado e inconsciente. Dejó su cuerpo, se levantó por encima del cuerpo, miró hacia abajo y vio su cuerpo tendido sobre la mesa. Había gente abriéndole el pecho y vio a su cirujano agitando los codos como si estuviera tratando de volar y eso no tenía ningún sentido. Y cuando me contó todo esto pensé que era ridículo, que debía estar alucinando, pero insistió en que era verdad. Entonces, después de hablar con él, fui a visitar a su cirujano. Le pregunté a su cirujano sobre este comportamiento y dijo, Sí, eso hice. Dejé que mis ayudantes comenzaran la operación y luego me puse mis guantes estériles, mi bata estéril, y entré para supervisarlos. No quería arriesgarme a tocar nada que no fuera estéril, así que puse mis manos donde sabía que no tocarían nada, mi pecho. Y luego les señalé las cosas usando mis codos para no tocar nada. Y lo demostró exactamente de la misma manera que lo hizo el paciente. Y no hay forma de que el paciente pudiera saber eso a menos que efectivamente estuviera viéndolo todo desde arriba. Y he escuchado muchos casos como este, donde las personas vieron cosas totalmente inesperadas que resultaron ser ciertas. Muchas personas que experimentan una experiencia cercana a la muerte también dicen que, en esta otra realidad, es como si el tiempo no existiera, como si no hubiera concepto del tiempo. ¿Es así? Sí, así es. Es increíble para mí porque siempre he vivido en este cuerpo físico, así que cuando la gente me cuenta sobre una experiencia cercana a la muerte, lo dicen como si fuera una secuencia de eventos. Ocurrió esto, y luego ocurrió esto, y luego ocurrió esto. Y por lo que yo sé sobre el tiempo, no puedes tener una secuencia de eventos a menos que el tiempo pase. Y cuando les pregunto sobre esto, me dicen, bueno, cuando te cuento todo esto, ahora, en este mundo, suena como una paradoja, como si no pudiera ser cierto. Pero en ese otro mundo era así, era perfectamente lógico que todo sucediera a la vez. Pasado, presente y futuro, todo estaba ahí al mismo tiempo. Y sin embargo, seguía ocurriendo en secuencias. Y eso no era un problema en el otro mundo. ¿Cómo experimenta una experiencia cercana a la muerte a una persona ciega de nacimiento? Esa es una gran pregunta, María. Personalmente no he entrevistado a nadie que sea ciego, pero sí que lo hizo uno de mis colegas, Kenneth Ring, quien recopiló alrededor de 30 casos de personas que habían sido ciegas de nacimiento, que tuvieron una experiencia cercana a la muerte y pudieron ver durante su experiencia. Algunas de ellas realmente vieron colores y lo informaron con precisión. Por ejemplo, alguien habló del color de la corbata que llevaba otra persona y obviamente nunca había visto colores en su vida. No sabía qué era eso. Así que no sé cómo explicar esto. ¿Cómo saben que es una corbata si nunca la han visto? Y sin embargo, saben estas cosas. Otra característica de las experiencias cercanas a la muerte es encontrarse con familiares o conocidos ya fallecidos. ¿Cómo son estos encuentros? ¿Y podrían estar relacionados con alucinaciones causadas por las expectativas o deseos de quienes experimentan una experiencia cercana a la muerte? Casi la mitad de las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte dice que se encuentran con seres queridos fallecidos y generalmente es un miembro de la familia, un amigo cercano, alguien emocionalmente muy importante para ellos. Curiosamente, niños muy pequeños que no conocen a muchas personas que han muerto puede que vean mascotas fallecidas, hablan de gatos y perros que han fallecido. Y es muy fácil descartar estas experiencias como simples alucinaciones o tu propia ilusión o deseo. Piensas que vas a morir y que vas a ver a tus seres queridos fallecidos, así que te imaginas eso. Y quizás sea una explicación para algunos de estos casos, pero en otros casos, las personas ven a alguien que no sabían que había muerto, por lo que no es posible que hubieran esperado verlos. Déjame darte un ejemplo de esto. Un joven de 25 años estaba en Sudáfrica, ahí es donde vivía, y fue ingresado en el hospital con una neumonía grave y seguía teniendo episodios en los que sus pulmones se detenían y tenía que ser reanimado. También estaba teniendo convulsiones, así que seguía en el hospital. Ese chico tenía una enfermera, más o menos de su edad, que se llamaba Anita. Trabajaba con él todos los días. Un día, ella le dijo que se iba a tomar un fin de semana largo y que habría otras enfermeras sustituyéndola. Así que él le deseó lo mejor, se despidió de ella y ella se fue de fin de semana. Y poco después de que ella se fuera, él tuvo otro paro cardíaco respiratorio en el que dejó de respirar y tuvieron que reanimarlo. Y durante ese tiempo tuvo una experiencia cercana a la muerte. Se vio en un hermoso prado con flores y árboles y se sorprendió porque ahí también vio a su enfermera Anita caminando hacia él y le dijo ¿qué haces aquí, Anita? Y ella dijo Jack, no puedes quedarte aquí conmigo. Aquí es donde estoy yo ahora. Necesitas volver a tu cuerpo. Quiero que les digas a mis padres que los quiero mucho y que siento haber destrozado el MGB rojo. Y luego ella se dio la vuelta y se alejó. Cuando él se despertó de regreso en el hospital, recordó todo esto con mucho detalle y trató de contárselo a la primera enfermera que vio. La enfermera se alteró mucho y salió corriendo de la habitación. Pues resulta que esta enfermera, Anita, se había tomado el fin de semana libre para celebrar su 21 cumpleaños y sus padres la habían sorprendido con el regalo de un MGB rojo, un coche deportivo inglés que era muy desconocido en Sudáfrica en ese momento. Ella se emocionó mucho y se fue a dar una vuelta con el coche y perdió el control. El coche se estrelló contra un poste de teléfono y murió al acto, solo unas horas antes de que Jack tuviera su experiencia cercana a la muerte. Así que era imposible que él supiera que ella estaba muerta y desde luego tampoco podía saber cómo había muerto. Y sin embargo lo sabía. Así que no puedes descartar esto como una alucinación basada en expectativas o ilusiones y hay muchos, muchos, muchos casos como este. En la antigua Roma, el historiador Plinio el Viejo escribió sobre un caso como este. En la nobleza romana fue declarado muerto, de hecho, se lo llevaron a la funeraria. Y luego se despiertó en la mesa de embalsamiento y dijo que había visto a su hermano, que todos pensaban que todavía estaba vivo y resultó que no, que su hermano había muerto solo unas horas antes. Las experiencias cercanas a la muerte son un ejemplo de la mente funcionando cuando el cerebro está dañado. Otro ejemplo que explicas en tu libro es la lucidez terminal. ¿Qué es la lucidez terminal? ¿Hay alguna explicación médica para esto? Esto es algo muy extraño que sucede en personas con alguna enfermedad cerebral como el Alzheimer o la demencia, donde el cerebro se está deteriorando. Y a menudo, en las etapas finales, estas personas no pueden comunicarse en absoluto, no pueden hablar, no reconocen a sus familiares y pueden seguir así durante meses o años. Y en muy pocos casos, no muy a menudo, pero en algunos casos, las personas, de repente, sin motivo, vuelven a tener una perfecta claridad mental, pueden reconocer a sus familiares y mantener conversaciones con sentido. Y no sabemos por qué pasa esto. A veces la familia se emociona mucho pensando, oh, fulanito está mejorando de nuevo. Pero no es así. Por lo general, mueren a las pocas horas de que esto pase. Y no hay ninguna posible explicación médica para esto. En enfermedades como el Alzheimer, el cerebro está deteriorado, no puede recuperarse, pero sin embargo, su función mental sí que se recupera poco antes de morir. Y no tenemos una explicación para esto. Pero si la mente no es creada por el cerebro, entonces puede ser que, cuando el cerebro se deteriora lo suficiente, la mente se libere para abrirse y se experimente a sí misma más plenamente. Y hay otros ejemplos de esto. En los últimos 10 o 15 años, varios laboratorios han hecho estudios de neuroimagen del cerebro durante los viajes con drogas psicodélicas, con sustancias como la silocibina y el LSD. Y ya sabes, solíamos pensar que estas drogas funcionan estimulando el cerebro para alucinar, por lo que esperábamos ver una mayor actividad en el cerebro con estas drogas. Pero lo que las imágenes del cerebro muestran es todo lo contrario, que las experiencias místicas más complejas con estas drogas están asociadas con una disminución de la actividad cerebral y una menor conexión entre las diferentes partes del cerebro, por lo que, de nuevo, es como si el cerebro se apartara permitiendo que la mente alcance su plenitud. Otro fenómeno muy interesante son los casos de niños muy pequeños que afirman recordar sus vidas pasadas. Sé que no es tu campo de estudio, pero ¿qué nos puedes contar sobre esto? Hay gente en mi universidad, en la Universidad de Virginia, que han estudiado estos casos desde 1960 y han recopilado más de 2.000 de estos casos de niños muy pequeños, de 2, 3, 4 años, que hablan de ser otra persona. Y en aproximadamente la mitad de estos casos, el niño informa de nombres, fechas y lugares con tanto detalle que podemos averiguar quiénes eran en su vida pasada. Y si llevas al niño a este otro pueblo, pueden mostrártelo, identificar a personas, lugares y dar información precisa sobre la vida de estas otras personas. A veces detalles muy personales. Casi nunca es una persona famosa de la que podrías averiguar cosas fácilmente. Más bien son obreros, amas de casa u otras personas de las que no hay nada escrito para poder averiguar. Y sin embargo, estos niños conocen sus detalles más íntimos. No son solo datos o información de la vida de la persona, sino también las emociones que los acompañan. Cuando ven a personas que formaban parte de la familia de la persona fallecida, se emocionan mucho y quieren abrazarlos, besarlos, etc. En el capítulo 3 de tu libro, hablas sobre la revisión de la vida, que es otra característica de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo y por qué crees que sucede esta revisión de la vida en las personas que experimentan una experiencia cercana a la muerte? Es muy común en una experiencia cercana a la muerte tener un visionado de tu propia vida. Y la mayoría de las personas dicen que recuerdan todo lo que sucedió con mucho detalle. Pero lo más sorprendente es que a menudo vuelven a experimentar estas cosas no solo desde su propio punto de vista, sino también desde la perspectiva de otras personas involucradas en la escena. Un ejemplo del que hablo es el de un hombre que se llama Tom Sawyer, que tuvo una experiencia cercana a la muerte a los 30 años. Estaba trabajando debajo de su camión y el camión cayó sobre él y le aplastó el pecho. Tuvo una experiencia cercana a la muerte muy profunda en la que recordó muchas cosas de su pasado. Uno de estos episodios que recordó fue cuando era un adolescente. Conducía su camión por su barrio y un hombre borracho se le acercó y casi lo golpea. Así que Tom frenó el camión, abrió la ventana y comenzó a gritar al hombre. Y el hombre, que estaba muy borracho, acercó su mano a la ventana y abofeteó a Tom en la cara. Y eso enfureció a ese adolescente impulsivo. Así que salió de la camioneta y comenzó a apalizar al hombre. Y lo dejó tirado en el suelo ensangrentado, se subió a su camioneta y se fue tranquilamente. Bien, pues, cuando tuvo su revisión de vida en su experiencia cercana a la muerte, vio todo esto a través de sus propios ojos, viendo y sintiendo su propia rabia y adrenalina. Pero también lo vio todo a través de los ojos del hombre borracho. La vergüenza de estar siendo golpeado por ese niño, ese adolescente, sintió los 32 golpes de puños de Tom en su cara. Tom no podría haberte dicho que eran 32 golpes, hasta que lo vio a través de los ojos de ese hombre y pudo contarlos. Y sintió también que le sangraba la nariz y le salían los dientes a través de su labio inferior. Y sintió todo esto a través de los ojos de ese hombre que apalizó. Y salió de esa experiencia dándose cuenta de que todos estamos juntos en esto. No somos individuos separados. Es como los dedos de una mano. Parece que son cosas separadas. Pero cuando miras toda la mano ves que realmente están todos interconectados. Y así es la gente. Así es la naturaleza. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y no puedes lastimar a otra persona sin lastimarte a ti también. Y este es el sentimiento que tienen todas las personas con las que he hablado que han pasado por una experiencia cercana a la muerte. Regresan con este sentimiento de que todos estamos interconectados y que todos somos parte de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la mejor explicación científica para las experiencias cercanas a la muerte? ¿El cerebro genera conciencia o el cerebro simplemente actúa como un filtro? ¿Qué es la conciencia y de dónde viene? No sé qué es la conciencia. Nos referimos a la conciencia o a la mente como esa parte de nosotros que piensa, siente y percibe. Pero no sabemos qué es. Siempre hemos pensado que era el cerebro el que crea estas percepciones, estos pensamientos y estos sentimientos. Y muchos científicos todavía lo creen. Y sin embargo, los hechos no se ajustan a esta teoría. Cosas como las experiencias cercanas a la muerte, la lucidez terminal y las drogas psicodélicas muestran que cuando el cerebro no está funcionando, la mente, de hecho, funciona mejor. Y esto parece extraño porque en la vida cotidiana parece que nuestras mentes y cerebros sean lo mismo. Cuando te golpean en la cabeza, no piensas con tanta claridad. Cuando tienes un derrame cerebral, eso afecta a tu pensamiento. O cuando te emborrachas, no piensas con claridad. Así que parece que la mente y el cerebro son lo mismo en la vida cotidiana. Pero en situaciones extremas como las experiencias cercanas a la muerte, pueden separarse. La mente puede funcionar sin el cerebro. De hecho, funciona mejor sin el cerebro. Así que no parece ser que el cerebro sea el creador de los pensamientos, sino el receptor o el filtro de los pensamientos. Es como un televisor o un teléfono móvil que recibe señales del exterior y luego las traduce en cosas que puedes escuchar y ver. Así que el cuerpo necesita que el cerebro interprete esos pensamientos por nosotros. Cuando escuchas sonidos, no escuchas todo lo que hay ahí fuera. Tus oídos filtran todos los sonidos que no necesitas oír y solo deja entrar una pequeña proporción de las frecuencias. Los perros pueden oír cosas que nosotros no escuchamos y tus ojos filtran todas las luces infrarrojas y ultravioletas y solo deja entrar el campo visual para nosotros. Así que creo que el cerebro también hace esto. El cerebro recibe todos nuestros pensamientos y toda nuestra conciencia. Y a que el cerebro evolucionó para ayudarnos a sobrevivir en el mundo físico, filtra todas estas percepciones y pensamientos que no son importantes para encontrar comida, refugio o pareja para sobrevivir en el mundo físico. No necesitas relacionarte con Dios o con seres queridos fallecidos para encontrar comida. Así que el cerebro bloquea todas esas cosas y simplemente deja entrar aquellas que son importantes para sobrevivir en el mundo físico. Pero cuando el cerebro se desconecta, todos estos otros pensamientos entran masivamente y ves otras entidades y experimentas estar en este otro mundo. Entonces, ¿estamos viviendo en una realidad virtual creada por nuestros cerebros para experimentar un mundo de tres dimensiones? ¿Nuestra visión de la realidad es limitada? Sí, definitivamente. Incluso los científicos materialistas estarían de acuerdo en que estamos viviendo en una realidad virtual creada por el cerebro. Tu cerebro no ve cosas, no escucha cosas. Tu cerebro está encerrado en este cráneo y está viviendo toda tu vida en esta jaula oscura de tu cráneo. No puede ver ni sentir nada. Recibe información del mundo exterior a través de tus ojos, tus oídos y tus dedos y trata de construir esta realidad virtual que imaginas que está ahí fuera. Dices en tu libro que para muchas personas que experimentan una experiencia cercana a la muerte, ese otro mundo es más real que este. Sí, siempre dicen esto. Dicen que es más real que, por ejemplo, que estemos hablando tú y yo aquí sentados ahora mismo, que esto es una ilusión y lo otro es la realidad verdadera. Me pregunto qué tan fácil o difícil es para estas personas poner en palabras, describir toda su experiencia cercana a la muerte con conceptos así, tan abstractos y surrealistas. Sí, muchos de ellos empiezan diciendo no puedo hacerlo, es imposible, no hay palabras para esto y usan metáforas o analogías cuando los forzamos a que nos cuenten cosas y dicen que es como intentar hacer un dibujo de un olor. No puedes hacerlo, no puedes dibujar un olor. ¿Y me estás pidiendo que te describa mi experiencia cercana a la muerte en palabras? Las palabras no pueden describirlo, pero lo hacen de todos modos. Para eso tenemos las metáforas. Esto significa que no podemos tomar al pie de la letra lo que están diciendo, porque lo que nos cuentan es para nosotros, es para que lo podamos entender. Por ejemplo, la gente de todo el mundo hablará de un ser de luz cálido y amoroso que los hace sentir bienvenidos, amados y seguros, pero lo dirán de diferentes maneras. Las personas en una sociedad cristiana pueden decir que eso es Dios, pero la gente hindú o budista no usará esa palabra. Y las personas que vivieron en la antigua Grecia y Roma no lo describían en esos términos, simplemente hablaban sobre un ser de luz e incluso las personas aquí, en el oeste, que se criaron como cristianas, me dicen, voy a llamar a este ser como un Dios para que me entiendas, pero no era el Dios que me enseñaron en la iglesia. Era mucho más grande que eso. Así que están hablando en metáforas y eso es algo que debemos tener en cuenta. Lo que nos cuentan no es lo que en realidad experimentaron. Entonces, ¿qué es esta otra vida? ¿A dónde vamos cuando morimos? No lo sé, no tengo ni idea. Crecí siendo enseñado y creyendo que no sucede nada después de la muerte, que la muerte es el final, pero ya no puedo seguir creyendo esto. He visto tanta evidencia de que hay algo en nosotros que continúa después de la muerte y que puede comunicarse con nosotros que no creo que la muerte sea el final. Pero no sé qué hay después de la muerte, porque las cosas que escucho sobre las experiencias cercanas a la muerte me las cuentan con metáforas, así que no sé cómo expresar lo que experimentaron. Por ejemplo, cuando hablan de que ven a un ser querido fallecido, les pregunto, ¿cómo sabes que esa era tu madre? ¿O ese era tu primo? ¿O esa era tu esposa? Y a veces me dicen, bueno, solo se parecía a ella. O a veces me dicen, realmente, no vi una forma, era solo una especie de bola de luz, pero sentí su presencia, se sentía como su presencia. Así que la gente verá, escuchará o sentirá lo que sea que necesiten para comprender lo que está sucediendo ahí. Para ti, como psiquiatra, una de las cosas más interesantes sobre las experiencias cercanas a la muerte son los profundos efectos que tienen en las personas. ¿Cómo les cambia su vida? ¿Y cuáles son las transformaciones más drásticas que has visto? Oh, sus vidas cambian tremendamente. Casi de forma universal, la gente que regresa de una experiencia cercana a la muerte dice que las cosas materiales del mundo físico realmente no importan, que se encontraron a ellos mismos en el otro lado, sin su género, sin su sexo, sin su edad, sin su nacionalidad, sin su color de piel, sin todas estas cosas que normalmente nos definen, y que se sentían mejor allí sin estas cosas. Así que no necesitan estas cosas. Reconocen que todas estas cosas que tenemos aquí en este mundo para identificarnos son cosas sin importancia, ilusiones. Pero no solo las cosas físicas se vuelven menos importantes, sino también la competitividad, el prestigio, el poder, la fama. Esas cosas ya no significan nada para ellos. También están cada vez más interesados por las cosas espirituales, por las relaciones y su vínculo con la naturaleza. Esto puede, o no, cambiar tu vida. Si eras una persona muy espiritual antes de la experiencia, seguirás siendo una persona espiritual. Pero para la mayoría de las personas en el mundo occidental, eso no es así. Vivimos en una cultura competitiva y materialista. Y regresar de una experiencia cercana a la muerte significa que ya no puedes volver a esa vida de antes. Y he visto a muchas personas que estaban en negocios muy competitivos que ya no podían seguir con el mismo trabajo y tenían que cambiar. Y se dedican ahora a alguna profesión de ayuda como la atención médica, la enseñanza, el trabajo social o el clero. También he conocido a personas que tenían profesiones violentas como policías o militares que no podían seguir haciendo ese trabajo después de su experiencia cercana a la muerte. La idea de hacer daño a otra persona, incluso si te estabas defendiendo a ti mismo, era simplemente impensable, por lo que tuvieron que dejar esa profesión y cambiarla por otra profesión, a menudo, de ayuda. Esto puede causar una gran angustia no solo para el que experimenta una experiencia cercana a la muerte, sino también para sus familias. Es como que pierden el miedo a la muerte, pero también el miedo a la vida. Sí, lo más frecuente que escuchas de los que experimentan una experiencia cercana a la muerte es que ya no le temen a la muerte. Y como psiquiatra, cuando escuché esto por primera vez, pensé, si cuento esto a la gente, van a volverse suicidas. Porque he hablado con muchas personas que estaban pensando en acabar con sus vidas, pero no lo hacían porque tenían miedo de que les pasara algo malo si se suicidaban. Y si les decía, hey, no va a pasar nada malo, la muerte es preciosa, quizás eso los haría aún más suicidas. Así que preocupado por esto, hice un estudio con personas que se intentaron suicidar y que a consecuencia de este intento pasaron por una experiencia cercana a la muerte. Y descubrí para mi sorpresa que eran mucho menos suicidas que las personas que no habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Y cuando les pregunté, dijeron cosas como, cuando pierdes tu miedo a la muerte, también pierdes el miedo a la vida. Y estás más dispuesto a correr riesgos, porque no tienes miedo a morir. Así que puedes vivir una vida más plena, disfrutar de la vida más plenamente. La vida se vuelve mucho más significativa. Ves el propósito en todo lo que pasa y los problemas por los cuales intentaron acabar con su vida ya no son algo de lo que huir, sino cosas de las que se supone que deben aprender y crecer. Así que ahora les das la bienvenida a estos problemas y si los trabajan, ven un propósito en ellos. Entonces, ¿pueden otras experiencias como las drogas psicodélicas o las experiencias místicas provocar cambios tan profundos como las experiencias cercanas a la muerte? Sí, puede ser, pero no siempre hacen eso. De hecho, generalmente no lo hacen. Pero a lo largo de los siglos, varias religiones han desarrollado prácticas para tener estas experiencias místicas, ya sea a través de la meditación o las drogas psicodélicas, drogas naturales, tocando el tambor, dando vueltas o cantando, formas de entrar en un estado alterado de conciencia y tener estas experiencias místicas. Lo que hemos descubierto con las experiencias cercanas a la muerte es que no importa cómo sea la experiencia, la gente siente que no puede tener el control de esa experiencia, que hay alguien que controla el proceso, pero no ellos. Y para la mayoría de las personas que nos hemos criado en esta cultura competitiva occidental, es muy importante para nosotros tener el control de nuestras vidas. Así que al principio es algo muy aterrador. Pero luego, cuando se dan cuenta de que está bien, que nada malo está pasando, se convierte en una experiencia maravillosa. Y creo que una parte del por qué la experiencia cercana a la muerte es tan profundamente útil para las personas es que te ayuda a soltar esa continua necesidad de control. Te hace sentir seguro incluso cuando no tienes el control de todo. Pero si tomas una droga para tratar de conseguir ese mismo estado, una droga psicodélica o haciendo algún otro proceso como la meditación o tocar el tambor, no estás cediendo el control por completo, sino que estás tratando de hacer que eso suceda. Puedo hacer esto, puedo hacer que esta experiencia suceda. Y eso te impide vivir la experiencia completa. Y si tienes una experiencia cercana a la muerte, no tienes el control. Has perdido el control y es algo que te está pasando a ti. Y eso es muy útil. Así que sí, es posible que las personas tengan una transformación tremenda con los viajes con drogas psicodélicas, pero no sucede de manera tan confiable como lo hacen las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué crees que en nuestra sociedad hay tanto miedo a la muerte? Y como psiquiatra, ¿qué les dirías a estas personas? Efectivamente, como sociedad tenemos mucho miedo a la muerte y parte de eso es nuevamente la pérdida de control. Nos definimos por las cosas de esta vida y cuando pensamos en la posibilidad de perder todas estas cosas, por ejemplo, mi cuerpo físico, no puedes imaginar vivir y ser feliz sin tu cuerpo, así que es muy aterrador. También tiene que ver con que realmente no sabemos lo que sucede y lo desconocido es muy aterrador para nosotros. Y luego también está la pérdida de nuestros seres queridos. Cuando mueres ya no tienes contacto diario con tu familia y tus amigos y eso también es preocupante. Pero lo que las experiencias cercanas a la muerte nos dicen es que no hay nada que temer, que cuando pierdes todas estas cosas que nos definen en esta vida, en realidad estás en un lugar mejor y que lo desconocido, aunque sea desconocido, no es algo perjudicial o aterrador. Que lo desconocido es en realidad algo bueno, que el universo es bondadoso y servicial, no nos va a hacer daño de ninguna manera y que cuando simplemente lo dejas, ya sabes, cuando te quitas del medio y dejas que el universo haga su curso, eso será bueno para ti. Y por lo que respecta a la falta de comunicación cotidiana con las personas que aún están vivas, es cierto que tienes esta separación, pero aún puedes comunicarte de alguna manera. Y las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, saben en sus corazones que no hay muerte, que continuamos. Por supuesto que aún sienten dolor cuando mueren sus seres queridos, porque ya no tienen el contacto diario con ellos y esto es triste. Y aunque saben que esa persona ahora está en un lugar mejor y que algún día volverán a estar con ellos, en este momento los echan de menos y no hay forma de evitar esto. ¿Qué significa todo esto para la humanidad, incluidos los que no hemos experimentado una experiencia cercana a la muerte y no somos científicos? ¿Por qué las experiencias cercanas a la muerte son importantes para nosotros? ¿Cuáles son las lecciones que podemos tomar de las experiencias cercanas a la muerte? Hay alguna evidencia de que aprender sobre experiencias cercanas a la muerte puede producir algunos de los mismos cambios. Ha habido una serie de estudios ahora de estudiantes universitarios a los que se les ha impartido un curso sobre experiencias cercanas a la muerte y se vuelven mucho más altruistas y solidarios después de aprender sobre las experiencias cercanas a la muerte. Pero creo que hay una serie de lecciones para todos nosotros sobre las experiencias cercanas a la muerte. Una es que son experiencias muy comunes no son para nada excepcionales. Se han realizado estudios en varios países que muestran que alrededor del 5% de la población ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Eso es una de cada 20 personas por lo que es probable que alguien de tu familia o en tu aula o en tu lugar de trabajo haya tenido una experiencia cercana a la muerte. Conoces a personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte solo que no te lo han contado. La segunda cosa es que estas son experiencias normales que le suceden a personas normales en condiciones inusuales. No tiene nada que ver con enfermedades mentales o problemas psiquiátricos o psicológicos. Todo tipo de personas tienen este mismo tipo de experiencias por lo que no deberíamos tratar a estas personas como si estuvieran locas ni debemos burlarnos de ellas o pensar que han perdido la cabeza. Son personas normales que tienen experiencias normales. La tercera cosa es que estas experiencias terminan teniendo efectos secundarios profundos y duraderos algunos positivos y otros negativos y debemos reconocerlos y ayudar a las personas a lidiar con ellos. Y luego a un nivel más filosófico las experiencias cercanas a la muerte sugieren que el cerebro y la mente son cosas separadas y que la mente no es solo lo que hace el cerebro es algo que está ahí fuera no sé dónde está incluso tal vez preguntar dónde está es una pregunta incorrecta porque no hay una entidad física que se pueda ubicar en algún lugar simplemente no está en el cerebro y si esto es cierto si la mente puede funcionar separada del cerebro durante la vida entonces tal vez pueda hacer lo mismo después de la muerte tal vez la mente pueda funcionar mejor después de la muerte y creo que la lección final de las experiencias cercanas a la muerte es que todos estamos interconectados todos estamos juntos en esto no puedes lastimar a otra persona sin lastimarte a ti mismo no ayudas a otra persona sin ayudarte a ti mismo y esto es lo que conocemos como la regla de oro y es parte de cada religión que tenemos en este planeta que debes tratar a otras personas de la forma en que quieres que te traten respetar a las personas de la misma manera que quieres que te respeten a ti pero las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte dicen que para ellos ya no es una simple regla que se supone que deben seguir sino que para ellos es una ley del universo que es así como funcionan las cosas que la forma como tratas a otras personas es como también te tratas a ti misma ¿hay algo más que hayas aprendido de todas estas historias que has escuchado a lo largo de tu investigación? otra cosa que he aprendido que ha sido muy útil para mí es que lo desconocido no es algo a lo que temer ¿sabes? comencé este trabajo hace 50 años como científico pensando que necesitamos tener todas las respuestas y me sentía incómodo por no tener respuestas estaba seguro de que la ciencia nos daría todas las respuestas y ahora me siento cómodo sabiendo que no vamos a tener todas las respuestas desde luego no en mi vida y tal vez nunca las tendremos porque quizás nuestro cerebro no es lo suficientemente complejo para entender lo que está pasando así que tal vez mientras estamos en esta vida en este cuerpo en este cerebro no seremos capaces de entenderlo y eso está bien para mí ahora porque me siento mucho más cómodo sin tener todas las respuestas si hay otro mundo posiblemente más real que este ¿por qué crees que venimos a este mundo? Oh, esta es una pregunta maravillosa ¿por qué venimos a este mundo? Lo he preguntado a muchos de los que han pasado por una experiencia cercana a la muerte y para ellos es fácil decir por qué ellos personalmente regresaron por lo general dicen que regresaron porque tenían algo que querían hacer ahora aquí quería criar a mis hijos quería ayudar a mi padre a morir quería hacer esto o lo otro pero cuando les preguntas ¿por qué los humanos vienen aquí? ¿por qué los espíritus toman una forma física? no obtengo ninguna respuesta consistente pero en esencia parece ser que hay cosas que puedes hacer o aprender cuando estás en tu cuerpo que no puedes hacer cuando no estás en tu cuerpo tiene que ver con el hecho de que hay mucho conflicto aquí abajo y mira lo que está pasando en el mundo ahora hay un conflicto tremendo por todas partes del mundo y no existe este tipo de conflicto en este otro mundo y por alguna razón que no me queda del todo clara necesitamos venir a este mundo físico para aprender a lidiar con estos conflictos y aprender a amar a pesar del conflicto aprender a amar a pesar de todos los problemas que tenemos a pesar de todas las ansiedades y miedos y cuando hemos dominado esto cuando aprendemos a amar a pesar del conflicto no necesitamos seguir viniendo aquí esto es genial Dr. Bruce muchas gracias por esta entrevista tan interesante felicidades de nuevo por tu libro y tus investigaciones y te deseo lo mejor gracias María felicidades a todos los científicos que se atreven a examinar otras realidades estas nuevas formas de pensar sobre nuestras mentes y cerebros abren la posibilidad de explorar si nuestra conciencia podría continuar después de la muerte de nuestros cuerpos y esto a su vez desafía nuestro concepto de quienes somos cómo encajamos en el universo y cómo nos gustaría conducir nuestras vidas aunque muchos de nosotros miramos hacia las experiencias cercanas a la muerte para que nos cuenten lo que sucede después de la muerte lo más importante es lo que nos dicen sobre la vida antes de la muerte sobre cómo vivimos en esta vida aquí sobre cómo hacer que la vida sea más significativa y plena quizás no estamos solos quizás somos parte de algo más grande que nosotros mismos y básicamente vivimos según la regla de oro tratar a los otros como nos gustaría que nos trataran quién sabe a lo mejor dentro de 50 años haya nueva evidencia que contradice lo que sabemos hasta el momento pero ciertamente todo apunta a que en algún lugar y en alguna otra forma seguimos viviendo la regla de oro la regla de oro y en alguna otra forma la regla de oro